Isidora, isidora, calla un carrito cuí Isidora, isidora, isidora calla un carrito cuí Isidora, carrito cuí, coquedita Hisidora, carrito cuí, coquedita ¡Ah, ah! With the night is casa, and we call it so Or with the night is casa, and we call it so Misidora, 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 que hay un lad y so fríe Misidora, 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 que hay un lad y so fríe No jodes pero canibala Misidora, misidora A la Obama Y si no, y si no Y si no la manejó Cuico g的時候 Y si no la manejó Cuico g versus Y en casa Y en casa Y en una familia Y si no la manejó Cuico g lethal Y si no la manejó Cuico g��서 ¡Ajá! ¡Y le pide esta en la cancha, así que hay esto! ¡Uno y le pide esta en la cancha, así que hay esto! ¡Lola! ¡Lisi Lola! ¡Lisi Lola! ¡Li a la cancha de sufrir! ¡Lisi Lola! ¡Li a la cancha de sufrir! 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 Yo me diorquín, el estadounidense, el mexicano vai one, per eu me t Home similar Yo me diorquí todo el mundo, yo me diorquí todo el mundo y yo me dijo que vay Si deberé en camisa toda su mexicano y federal qua me cayó los tiempos y bye ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!